El Ministerio Público ha emitido este Twitter. Fiscalía informa, luz giratoria de coches de policía. El segundo espacio provincial penal de la tercera Fiscalía Superior Corporativa Penal del Cerco de Lima, Breña Rímac y Jesús María, dispuso el traslado del cuerpo de Zacarías Menese a la morgue central de Lima para que se le practique la necropsia de ley. Es decir, para que más allá de lo que diga el certificado de defunción, se constate si ha habido alguna relación entre algún tipo de agresión contra el señor Zacarías Menese y su fallecimiento. La Fiscalía dice también que el día de hoy inició diligencias preliminares para esclarecer las causas de la muerte, por lo que se procederá también a la toma de declaraciones de los familiares y presuntos testigos de los hechos materia de investigación. Y hay uno tercero, las investigaciones fiscales se realizarán durante 40 días contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves y muerte del mencionado ciudadano.